Por primera vez en Ituango se realiza el Festival de Cine Nudo de Paramillo. Gracias a EPM, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango, semilleros de audiovisuales, actores, actrices y directores de Segovia, Amashic y Urabá, participaron con muestras producidas en sus municipios. Pues me parece un método muy bacano para que nosotros los jóvenes estemos distraídos en algo. El cine es una de las herramientas más importantes para que nosotros podamos contar nuestras historias desde adentro. Asimismo se contó con un taller sobre lenguaje audiovisual, dirigidos por reconocidos productores y directores de cine colombiano, además de un conversatorio donde se abordaron temas como Preparémonos para la Paz y el arte como Camino para la Paz. Veo yo que es excelente porque los jóvenes están felices adquiriendo un lenguaje que es el cine, haciendo sus trabajos, actuando, recogiendo historias. O sea, yo lo que veo es un éxito maravilloso. Por su parte, Santiago Londoño, secretario de Gobierno Departamental, quien también participó en el conversatorio, nos manifestó su alegría y emotividad ante la sensibilidad que genera este evento. Jóvenes de Ituango, de la Granja, de Amalfi, de Segovia, compartiendo experiencias frente al tema audiovisual, el lenguaje audiovisual como método para construir la paz, yo creo que es un punto muy importante, es un paso fundamental y estamos muy contentos. Jaime Montoya Londoño, alcalde de Ituango, manifestó que la promoción y el fomento de todas las expresiones artísticas y culturales del municipio están contempladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Claro, en el marco del Plan de Desarrollo están abordados todos estos aspectos de promoción y fomento de la cultura, del arte, en todas sus manifestaciones, de tal manera que para nosotros es fundamental llevar a cabo esta primera muestra de cine Nudo del Paramillo. Los participantes de Segovia, Amalfi y La Granja se mostraron felices de compartir experiencias, además de aprender de productores tan importantes como Víctor Gaviria, Gonzalo Mejía y Marta Incapié. Venimos a Ituango a motivar a los jóvenes para que encuentren en el proyecto audiovisual unas posibilidades de futuro que realmente existen en este momento. Finalmente, los jóvenes manifestaron la necesidad de crear espacios como los organizados en Ituango, donde el séptimo arte une a las comunidades en torno a la paz. Gracias. 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 Gracias.